Música Los Delgados son una familia de artistas, de artistas plásticos, concretamente de escultores que se inician con don Rafael Delgado que vino de España a principios del siglo XX lo sucedió su hijo don Roberto Delgado y luego su nieto Roberto Rafael Tutti Delgado son una familia que ha aportado cosas muy significativas a la arte y a la cultura de Santiago del Estero Música La participación que don Rafael Delgado y don Roberto Delgado tuvieron en la elaboración del libro de los hermanos Wagner por ejemplo, que contribuyeron en las misiones de exploración arqueológica pero también en las ilustraciones de ese libro Don Roberto Delgado fue director del Museo de Bellas Artes, fue uno de los fundadores de la Academia de Bellas Artes o sea, el aporte a la cultura santiagueña hay que verlo de una manera muy amplia Roberto Rafael Delgado, Tutti Delgado se desempeñó como director de cultura de la provincia como director del Museo de Bellas Artes, como director del Museo Histórico reflexionó acerca de la realidad provincial a través de distintos artículos participó en la elaboración de libros de manera tal que es un aporte, yo lo calificaría como integral a la cultura de Santiago del Estero Si contamos las tres generaciones, la verdad que son, es una cantidad enorme pensamos en obras que no están aquí en la provincia, que están en otros lugares del país algunas en otros lugares del mundo e inclusive trabajos que no son estrictamente escultores que no son estrictamente esculturas sino que son obras arquitectónicas en donde la escultura ha sido aplicada En el año 1964-66, no recuerdo bien, Roberto Delgado hizo una muestra en el Teatro Ópera de Buenos Aires con una serie, creo que eran 21 esculturas de bronce y este es un dato que no es menor porque eran esculturas de bronce fundidas por él ojo que fundir el bronce es algo difícil por lo general el que funde el bronce se dedica a eso es muy difícil encontrar un artista, un escultor que él mismo dirija todo un proceso de fundición de bronce y este hombre lo hizo y lo llegó a dominar a la perfección En cuanto a obras de don Rafael Delgado tenemos que tener en cuenta que él fue discípulo de un gran escultor español, de don Mateo Inurria que le llamaban el Rodén Español El Rodén Español venía porque a Augusto Rodén un escultor francés modeló de manera tan perfecta una vez una figura que lo acusaron de no haberla modelado como que él tomó un modelo y lo copió con moldes y lo reprodujo A Inurria también le hicieron la misma acusación cuando en realidad tanto Rodén como Inurria habían modelado la figura Bueno, don Rafael Delgado era discípulo de Mateo Inurria y en calidad de discípulo y ayudante trabajó también en España o sea, en España, en el sur de España, el era de Andalucía hay algunos trabajos que también son de él ¿No?